Para todos sus sobrinos, para sus nietos, hacerle un gol al Barcelona de pecho. No es para cualquiera. Recuerdo un gol de pecho que hizo la pulga Messi. Final del Mundial de Clubes frente a estudiantes de La Plata. Atención con Cersei Roberto que roba la pelota, el toque atrás para Messi. Lionel que va a recibir en la media luna, Lionel que se frena. Joan. Joan solo se va a acomodar para disparar, toque de Joan. Dos a dos. Alexi lo busca Messi, tiene el gol. Messi con el remate, gol. Gol.